Hola amigos de PlayJugger Estamos aquí con Diggi voy a decir batalladores pero en realidad no Estamos aquí con la gente de la AG Que íbamos a hacer un taller de armas Y hemos dicho, oye pues mira, ya que lo hacemos Aprovechamos y grabamos para ver Esos pequeños problemas Que te pueden surgir cuando te vas a hacer un arma Y... Al final tienes un arma que se puede usar Pero igual pesa más de lo necesario Igual es más contundente Ha usado más material del que haría falta Pues vamos a ver un poco como solucionarlo Pues estamos grabando ya Bueno, estamos aquí con batalladores en nuestro asético de confianza Entonces, cintas ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos primero cinta americana Que la sumemos Pues aquí por ejemplo Es esta, no sé si se ve Que tiene como cuadradillos como de telas ¿Sabes? Vale, pues se ve, cinta americana Porque puede cinta pintor pero es mentira Esta americana está clarísimo Nunca os fijáis de lo que ponga aquí Siempre ha mirado cómo haces por qué somos Os podéis equivocar con esta Que es cinta aislante de PVC Que se ha pesado un huevo Esa es todo lo opuesto a lo que queremos Porque además es muy compacta y duele muchos golpes Y además con el sol luego se recontrae Correcto Esta y esta son la misma El mismo tipo Esta viene bien para los mangos Por ejemplo Porque la textura y el agarre Para lo que es forrar el arma Si queréis que tenga el propio color del churro Transparente Vamos a hacerla con esta La cinta grande Transparente Es como hacerlo Pero más grande Porque esta pesa menos De hecho Vosotros en la cámara no lo vais a notar Pero ¿Notas que una pesa más clara? Sí Aquí pone que hay 40 metros Es que mira, es grueso, eh Sí 40 metros Vale que la cinta americana Es más Pero aquí pone que hay 15 metros O sea que aquí hay 3 veces más Esa 3 veces menos Vale, lo primero son las cañas El problema que hemos tenido hoy Hemos quedado a las 5 Son las 8.40 Porque hemos tenido que ir a comprar las cañas Porque no valían las que teníamos Las que tenían Era de caña de bambú macizo Pese a que te cas Se podría hacer Y si lo hacemos bien No tendría por qué ser contundente Pero es que pesa más de lo necesario Y por eso hemos ido a Por estas Que aunque son más gruesas Están vacías por dentro Y pesan menos De hecho Para que lo veáis Un voluntario Cierra los ojos Vale Te voy a dar dos cañas Vale Que se vea en la cámara Cual le voy a dar primero Vale La primera ¿Vale? ¿Cuál pesa más? La otra Demostrado Aquí Ciencia de Jägger ¡Sí! ¡Sí! Dos mandobles Dos cutips Bueno Todos podemos ver Como esto mide Dos centímetros más De lo necesario Sí 192 Así que vamos a cortarlo otra vez Vamos a cortar ¿Vamos a cortar con sierra de calar? ¿Vamos a cortar con sierra de calar? Ya que vamos aquí ahora de pros ¿Vamos a cortar con sierra de calar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lac? Vamos a arreglarlo con cinta Para que no se esmoche Y se vaya todo Eso es También así nos sirve de marca Para hacer de cortar ¿Vale? ¿Vale? Una de las Estamos fijando las pequeñas mesías ¿Tú has hecho clase de tecnología? No era muy bueno Ya se ve Ya Así no es como se lija Ya Ya Tienes unas tijeras coño ¿Qué eliges? Perdón No era muy bueno en tecnología ¿Pero qué eliges así? Yo que sé ¿Cómo coño sería? ¡Ah, Dios mío! ¡Toma, graba! ¡Perdona! ¡Perdona! Están enfocándose a tus piernas Perfecto Tampoco estaba bien en clase de audiovisuales Sí, ya Vale, a ver Aquí tenemos una puntita Que a verdad no pasaría nada Porque está dentro del churro Pero Como con el tiempo Puedo ir jodiendo del churro Vamos a intentar Y dejarlo también un poquito Es importante Cuando lo dejemos Lo hagamos intentando Ir con mucho cuidado Porque si no La caña se resquebraja a la misma Igual acabamos antes cortando No lo puedo recordar No lo puedo recordar No lo puedo recordar Vamos a escalar un poco no te va a salir una arruga. Un momento uno. Esto es como cuando te haces la dentadura. Si queda muy perfecta, da miedo. Una o dos arrugas no matan. ¿Sabes un truco para que no salgan arrugas? De hacer armas lo sé muchísimo. Cuando pillas la cinta, la pones así y pones todo el canto y luego la vas envolviendo. Es muy difícil que se te vuelque. Ahora se te hace así. Entonces, si sacas entero, pegas el borde y lo vas doblando encima suyo, evitas que te salgan todas las arrugas. ¿Puedes volverlo a explicar con un omantopellas? Sí. Haces ra, pam, 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 pam y luego haces freeze, 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 freeze y luego plan, para que se quede bien pegado. Ese es el aquel que yo conozco. Para hacer la anilla, aquí lo bueno es que la cinta la ajustes mucho para que el ángulo recto se note. Porque si es una pendiente, ahí por ejemplo la cadena no se traba tanto. Si es un ángulo recto, es más fácil que se trabe el arma o que te entre por la guardia del rival. Vale. Eso es. Vale. Una cosa que no hemos hecho, este lado ya era el lado grueso. Entonces, este ya está muy fijo. Pero viste, que es el más delgado, es más fácil que esto nos haga así. Entonces, lo que vamos a hacer para evitarlo es, si tenemos cinta de doble cara, no es nuestro caso. Hay cinta de doble cara. Ah, sí que es nuestro caso. ¿Dónde está? Sirve, sirve. Paza. Vamos a poner aquí un poquito de cinta de doble cara. ¿Para qué esto? Al bajar, apretaremos así y aunque luego le pongamos las tiras, ya no se afectará tanto. No lo hagáis con silicona termofusible porque al ser esto plástico, el calor se lo come. Entonces, por eso mejor cinta. ¿Quieres vuelta o quieres tira? Sinceramente, es lo que mejor diga el experto. Pues tira, yo creo. Más superficie de contacto. Esto yo, en mi cutip, lo hice en un lado pero no en el otro y uno se mueve mucho. Luego, con el tiempo igual sí que va cogiendo más hueco, pero... No te preocupes. ¿Vale? Si mi brazo ha tenido que portarse. De verdad, lo apretamos, muchísimo mejor. Ya no... Ya se mueve. ¿Qué hay que hacer ahora? El mango. Medir otra vez porque la he sacado y la he vuelto a meter. También. Hay que medir otra vez. Espera. Ahí bien, ¿no? Metro. Perfecto. Dos metros. Genial. Antes de meter el churro o hacer un pomo, es bueno coger una tira así. Incluso hay gente que pone aquí una moneda de cinco céntimos, diez céntimos, depende del grosor de la caña y la tapa con cinta para que luego estas esquinas al estocar el churro no se vaya comiendo poco a poco el churro. Y así ya no... Pues eso. Te aguanta más. De momento le hemos puesto aquí en la punta de esterilla para que no acabe gastando mucho el bambú al contacto con esto. Y nada. Ahora le vamos a poner este relleno. Creo que es para relleno de cojín y poco más. Bueno, y ahora Andrea nos va a enseñar cómo hacer pomos. Hola chicos. Lo primero que brindamos es coquilla. Acabo de subir diez niveles de golpe. ¿Qué es esto? Si la coquilla nos da para envolverlo sin cortar, perfecto. Lo he escuchado. Lo he cortado. Si la coquilla nos da para enrollarlo sin cortar, perfecto. Si no, cortaremos un trocito que nos sobra. Más o menos cogemos que queden dos centímetros de arma y otro centímetro dos sin arma. Enrollamos y yo cortaría un trocito ahora. Perfecto. Sujetamos. Así se nos quedaría muy blandito. Para la AGE necesitaríamos otro rollo de coquilla o esterilla. Me pones doble de esterilla, o sea, de coquilla. Yo sí, porque así se nota el alma. Como la coquilla se ablanda enseguida. Esto para la AGE valdría, ¿no? Sí, porque necesitan mínima colchaza. Vale, y porque las AGE son más despreocupados con la seguridad, ¿no? En Zaragoza, como somos raritos, pues doble. Lo dices porque no quieres meterte con la AGE, ¿verdad? Exacto. ¿En este caso entonces recomendarías coger de distinto grosor la coquilla? ¿O harías una maniobra como la que vas a hacer? A ver, puedes empalmar, si no, siempre. Pero es que va a quedar muy gordo. Y no queremos un poco gordo. Cortamos un rectángulo. Espera, esos de ahí lo están flipando con su cutip nuevo, porque es mucho más ligero del que tenían. Y es de bambú. Ya ves, ni siquiera es de fibra. Esto se hace midiendo, ¿vale? No a ojo. Todo el mundo sabe que lo vamos a hacer a ojo. No me está gustando porque está leando muy ancho. Vaya, la verdad es tan triste. Es que es como muy ancho, ¿verdad? A ver, es gordo. Pero bueno. A ver, también es verdad que la caña es más gorda. Es que la caña es muy gorda. Pues ya está. Pongo más. Pongo más hecha y ya está. Si os veis que os habéis pasado de largo, os cortáis después. 10 centímetros. Coca-Cola patrocina este vídeo. Ojalá. Que nos paguen. Exacto. 1,37. Bueno, perfecto. Está aquí, más o menos. O sea, en 2 centímetros, sí. Ahora, rellenamos algo. Primero tapas el agujero del bambú. Para que no se cuele por ahí. Todo lo que vayas a meter. Lo rellenamos con el trozo de coquilla que nos ha sobrado. A falta de coquilla, buena sesterilla o corchopado. Ahora pides tanto ayudante que te dé planta americana. 30 o así. 30 o así. 30 o así. Es verdad, yo quería hacerme un nene, tío. Y si te lo hubiera dado un poco más largo, sería perfecto. Zaragoza, sí, pero con una... Y solo queda recubrirlo. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte con más consejos sobre cómo hacer vuestros propios sticks, dejádnoslo en la caja de comentarios. Y recordad que nos apoyáis mucho si os suscribís y compartís estos vídeos con mucha más gente. Muchas gracias y hasta otra. Adiós.